el día de que paleto me ha quedado eso no ojo ojo la luz que bueno este este lado qué bonita me ha quedado hoy con esta sombra y perfilada que nivel hablando de imagen de luz y de imagen cinematográfica mucha gente me está preguntando cómo se ponen las franjas negras encima y debajo del vídeo vale esas franjas hablando con propiedad se llama letterbox vale en si fuesen los laterales y quisiéramos que el vídeo quedase cuadrado se llamaría pillar box vale y recordad horizontales letterbox cómo se pone eso en el vídeo mirad os voy a enseñar varias opciones rápidas de hacerlo vale y para que lo podáis usar en vuestros vídeos y de la forma más ágil y más rápida como siempre vale pues mirad tengo aquí tres clips que he cogido de stock de skate vale de story blogs los he cogido los voy a volcar todos al timeline vale así directamente para que los tengamos ya como veis estos vídeos son en 16 novenos son rectangulares es el formato de vídeo al que estamos todos más habituados no en youtube y demás como podemos ponerle un letterbox vale o las franjas negras arriba y abajo para empezar me gustaría explicaros vale que las relaciones de aspecto en el vídeo se pueden tocar a la hora de crear un proyecto ahora tengo un timeline vale creado en 16 9 vamos aquí le damos botón derecho y vemos configuración de línea de tiempo y como veis es un 4k vale a 16 novenos de su 3840 x 2160 si queremos que el vídeo tenga la proporción de aspecto de un vídeo con letterbox es decir que sea un vídeo en cinemascope o en 239 o 240 vale lo que tenemos que hacer es ir aquí y buscar un formato 239 vale por ejemplo tenemos este de aquí vale que sería como un hd luego tenemos y luego tenemos otros formatos este por ejemplo sería el 4k que pica ahora al vecino pero bueno vaya jaleo esto en casa suscríbete no ya pues seguimos lo que os decía vale pues vamos a usar este cinemascope vale en 239 en hd que es 858 píxeles de ancho vale y le vamos a dar ok veis y nos ha creado un vídeo como veis ahora hay pilar box hay espacios a los laterales pero es porque tenemos el vídeo en 16 novenos y habría que darle un zoom para que ocupase todo esto vale y luego podemos moverlo vale hacia arriba pues para que queden las ruedas ahí o las podemos recortar un poco como nosotros queramos que ocurre con esto que estaríamos exportando el formato de forma nativa vale a 239 que es este formato panorámico que ocurre que no tenemos control sobre los márgenes negros que van a quedar arriba y abajo en caso de que usemos esto para subirlo a youtube oa cualquier otra plataforma y si de repente queremos utilizar dos formatos en el vídeo por ejemplo queremos que el vídeo sea 16 9 normal durante todo el vídeo de repente tengamos un momento en el que queramos que las imágenes sean más cinematográficas y queremos que tengan un letterbox pues con esta opción no tendríamos digamos la posibilidad de hacer esas cosas esto es para hacer un vídeo vale en esa resolución ya de forma profesional y hacer esta entrega con este formato vale y lo que tendríamos que hacer es por un lado lo que os he dicho o escalarlo aquí utilizando el inspector vale otra cosa otra opción que tiene da vinci es darle aquí a la tuerca y en donde es redimensionamiento en entrada podemos poner todo este tipo de recortes vale y el que nos vendría mejor para este tipo de arreglos es ajuste aumentar imagen con recorte le damos a guardar y no hace absolutamente nada lo estaba tocando por la tuerca vale pero en este caso como hemos hecho que el que el timeline tenga opciones personalizadas tenemos que ir aquí botón derecho en el timeline vale línea de tiempo configuración veis y aquí es aumentar imagen con recorte le damos ok y mirad lo que ocurre ya cualquier medio que tiremos al timeline vale se ampliará hasta ocupar todo el ancho del fotograma vale otras opciones volvemos al timeline en 16 novenos vale tal como lo hemos tenido al principio vamos a poner un hd normal en 1920 x 1080 es este el hd vale volvemos a tener esto pero se ha ampliado recordad que tendríais que en caso de que hayáis hecho experimentos le tenéis que dar aquí vale al inspector en este caso nos ha empleado pero en este que lo habíamos ampliado manualmente tenemos que darle a volver vale como podemos hacerlo de otra forma rápida y que nos dé esa versatilidad de jugar con todo el ancho de fotograma igual por ejemplo en el letterbox vale en las barras negras queréis poner algo de texto o subtítulos lo que sea como podemos jugar con ello pues una de las formas más fáciles que me gusta utilizar es os vais a al señor google le ponéis aquí el letterbox el 4k png le vais a imágenes vale y por ejemplo en el primero ya tenemos veis un letterbox con transparencia entonces yo lo voy a descargar este pone 4k pero es en hd como veis aquí 1920 x 1080 pero nos servirá para verlo un poco vale y ahora lo hemos descargado y lo volcamos sobre el timeline y veis ya nos ha hecho ese letterbox esas franjas hoy yo 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 una cosa suscríbete no qué ocurre esto es genial porque tenemos las franjas con la transparencia en medio y esto nos da mucho margen de maniobra porque esto por ejemplo mira podemos usar esto que nos gusta no pero en este caso no porque no se nos moverá para los lados esto como os dije es para mover las cosas con el ratón pero veis si quiero subir y bajar igual se me va la pinza y por el lado me queda un margen con lo cual le voy a dar control z y voy a hacerlo con esto vale así podemos reencuadrar y hacer lo que nosotros queramos porque es porque nos da mucha versatilidad esto porque así podemos ir tocando nuestras imágenes vale de forma bastante fácil y el letterbox no se moverá porque qué ocurre esta es la forma para mí más fácil en la que os recomendaría usar en el caso de que queráis exportar en 16 novenos para youtube y demás en otros tutoriales quizá mira vamos a borrar este letterbox vale y recuperamos la imagen al mismo sitio en otros tutoriales quizá lo que habéis visto es útil el uso del recorte vale que tenéis aquí en el inspector como veis yo lo tengo activado ya y lo que haríamos es recortar arriba y recortar abajo veis y ya tenemos las franjas pero qué ocurre que si de repente necesitamos reencuadrar y mover de posición 2 los letterbox vale las barras negras no se mueven con quiere decir se mueven con nuestro plano obviamente porque es un plano recortado y lo que estamos viendo en negro es el fondo no es una capa que va por encima con lo cual tendríamos que andar ajustando clip por clip para que quedaran todos alineados y eso es un peñazo espectacular con lo cual vamos a darle comando z otra vez control z en windows y nos quedamos con esta capa lo más fácil descargados un png vale de un letterbox si puedo en la descripción os dejaré os dejaré recursos vale para que los podáis descargar e intentaré buscar el letterbox en 4k y en buena definición vale para poneros los y utilizar de esto porque es la forma más ágil de hacerlo vale muy importante si me olvidaba si queréis hacer animación de barras vale no cometáis el error bueno el error podéis hacerlo así pero la verdad es que es mucho menos práctico de animar mirad normalmente mucha gente lo que hace es animar un recorte no ponéis unos puntos ahí y otros ahí y anima es el recorte mucha gente lo hace así qué ocurre ahora no sé dónde ahora hay mucha gente lo hace así pero qué ocurre primero que no sabéis muy bien si estáis respetando la proporción de aspecto original y eso no es lo más importante sino que si de repente queréis reencuadrar no estáis reencuadrando sino que estáis moviendo el vídeo y el recorte sigue igual con lo cual no reencuadra y tendrías que estar modificando el recorte todo el rato y tal y es un peñazo eso con lo cual yo lo que os recomiendo es hacer lo que os he dicho incorporar ese png con transparencia que os he dicho que descargarais en el señor google vale y le hacéis una animación sencilla vale de escala de zoom entonces le ponéis un punto con el zoom al 100 y justo delante al 100 no al 1 y justo delante le ponéis uno otro punto con ampliado veis desaparece y al darle a reproducir aparece y esa sería la forma para mí más fácil porque veis ahora os vais al plano del skate y lo movéis y lo podéis reencuadrar y por encima nos queda esa capa de negros que sigue marcando esa proporción de aspecto de cine con lo cual eso lo hace muchísimo más fácil que la otra opción y nada más espero que te haya gustado el vídeo y si te ha gustado y te ha servido tío suscríbete oye que si estás pensando en seguir formándote en davinci resolve seguir aprendiendo estás mirando cursos y tal no te gastes la pasta tío quédate en el canal y mira por aquí te voy a ir dejando vídeos aunque no porque te lo voy a tener que dejar por aquí que es el lado correcto y quédate por el canal y verás que un montón de cosas aprendes y